qué tal amigos pues aquí nos encontramos una vez más y hoy es un día un día de los duros un día de los duros porque nos toca entrenamiento primario de piernas como sabéis entrenamiento de piernas suele ser el más el más duro podríamos decir de todos por el reclutamiento de fibras el desgaste físico incluso también del sistema nervioso y para ello nos queda un bastante tiempo son las 11 de la mañana y ahora estamos a punto de realizar la comida pre entreno que en este caso veréis que es muy sencilla aquí no hay trampa ni cartón 50 gramos de arroz vaporizado pesados en crudo obviamente 100 gramos de brócoli y 300 gramos de pescado blanco que en este caso es merluza y todo aderezado con un poquito de sal rosa del himalaya una sal muy alcalina como sabéis y con los ácidos grasos esenciales que nos aporta el aceite de oliva virgen extra concretamente 7 mililitros que sería el equivalente a una cuchara de sopera así que bueno a merendar aquí la terracita del xs fitness porque dentro de dos horas viene el trabajo duro de verdad aquí nos encontramos de nuevo haciendo la preparación mental que tantas veces hemos mencionado en las redes sociales en facebook todo ese grupo de preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como el por qué vamos a realizar ese entreno creo que es básico no sólo en el deporte en el culturismo en este caso sino en la vida en general que todo lo que hacemos tenga un sentido y este para mí es el momento y yo no ironio en el cual el entrenamiento tiene que cobrar un sentido para que pueda dar el cien por cien y café preparado y suplementos beta alanina y citroína marato son dos suplementos que me gusta tomar junto con el café pre entreno unos 30 minutos antes y luego tenemos aquí preparado que luego os lo enseñaré lo que es toda la suplementación pre intra post entreno sobre todo el pre intra que básicamente se trata de una cantidad x de carbohidratos hoy va a ser una cantidad bastante alta por la demanda que va a tener el entrenamiento de piernas primario junto con aminoácidos ramificados aminoácidos esenciales una pequeña también cantidad de proteína hidrolizada y un poco de taurina podemos complicar el tema de suplementación deportiva hasta el infinito y más allá yo tengo la suerte de tener mis patrocinadores como son mega plus más músculo y todos los suplementos que siempre os voy comentando al igual que este smart shake los los podréis encontrar evidentemente en más músculo puntocom así que antes de que se enfríe voy a tomarme este café voy a preparar mi mente voy a realizar esas preguntas y cuando haya las respuestas entonces y sólo entonces me dirigiré al primer ejercicio de piernas de hoy tengo preparado como veis el mejunje de colorido porque además lleva un gatorade porque hoy como día de entrenamiento primario vamos a hacer una toma o varias tomas importantes de carbohidratos hay un total un total de 100 carbohidratos de 100 gramos perdón de carbohidratos netos eso para un metabolismo como el mío que no es precisamente rápido y que además ahora no es el momento de ponernos gordos sino todo lo contrario ponernos en plena forma para lo que es la segunda temporada y mis compromisos con mis patrocinadores como más músculo en el arnold classic que la feria significa que voy a tener que entrenar realmente con corazón con garra y disculpad la palabra pero con cojones como diría doña jace blood and guts así que vamos a por ello y nos vemos en breve os prometo que voy a hacer todo y más de lo que esté en mi mano bueno pues nos encontramos ya en el primer ejercicio pulso moral tumbado porque precisamente hoy hemos empezado el entrenamiento por la parte posterior del muslo hemos hecho series de calentamiento series de aproximación luego han venido ya las series efectivas como tal hemos trabajado a 10 repeticiones y ahora tenemos la última serie que es la serie triple descendente que trabajaremos con repeticiones totales y también con repeticiones parciales para poder llevar el grupo de femoral al límite y darle ese punto de intensidad que buscamos así que a por ello así como podemos preparar a todos por su forma más que los homos 3 2 2 20 20 21 21 22 22 ¡Ah! 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 Bien, pues nos encontramos en el segundo ejercicio En esta ocasión hemos elegido la sentadilla Smith En lugar de la sentadilla libre Que es la que normalmente hacemos Pero ayer precisamente trabajé duro la espalda y la zona lumbar Y hoy no la podemos jugar por una lesión Como veréis trabajamos con pesos bastante moderados Y lo que hacemos es incrementar la intensidad ¿De qué modo? Bajando los tiempos de descanso 60 segundos de descanso Y hace que aún estoy jadeando de la última serie Y ya me toca la próxima Evidentemente descansando más tiempo podemos utilizar más quilajes Pero no es el objetivo ahora Hemos hecho también series de calentamiento Series de aproximación Tres series funcionales Y ahora vamos a hacer una triple descendente Sin modificar el peso Así que a por ello ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bien, tercer ejercicio, si no voy equivocado. Nos encontramos en la prensa horizontal de placas que haremos con la superserie de extensiones. Aquí sí que ya buscamos un total bombeo para llenar al máximo las piernas, los códriceps de sangre. Con lo cual descubriréis que con pesos ridículos la capacidad de contracción disminuye, con lo cual vamos a tener que trabajar con pesos bastante livianos buscando esa máxima congestión. Llevamos cuatro superseries, así que vamos a hacer la última para darlo todo en esta quinta superserie máximo recorrido bombeo total. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Continuamos. Cada vez más agotados, lógicamente. Esa es una señal. Vamos a ir a la sentadilla. O mejor dicho, estamos ya en la sentadilla. Como veis, tiene un ángulo bastante pronunciado. Con lo cual, los pesos también van a tener que ser moderados hasta el puro de entrenamiento. Vamos a realizar cinco repeticiones estrictas sin parar en ningún momento. Luego, nos detenemos en la parte de arriba para hacer cinco segundos de tensión máxima como si fuese una contracción para todo el cuadríceps, para continuar con cinco repeticiones más. Y el posterior estiramiento justo en la parte final del recorrido. Importante tener estas pautas en cuenta para que no sea una sentadilla hack convencional. Vamos a rifar el piso. dos, dos, tres, cuatro, cinco, ¡guau! Un, dos, tres, cuatro, cinco, ¡guau! Un, dos, tres, cuatro, cinco, ¡guau! Ahora nos queda sentadilla búlgara. Hemos hecho dos series manteniendo el peso y ahora vamos a hacer la última serie que va a ser realmente dura. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marcos Férez, muchísimas gracias chicos, el brócoli preparado, y hoy es un día de refit, un día de refit donde lo que hacemos es hacer una toma más importante de kilocalorías, sobre todo de carbohidratos, con lo cual mantenemos la proteína en sus 225 gramos de ternera, pero añadimos 40 gramos de pasas y añadiremos un poquito más de la cantidad normal de arroz, que suele ser entre 50 y 75 gramos, que en este caso de hoy serán 100 gramos, que además no serán de arroz como tal, sino que serán de tortas de arroz por su alto índice glucémico, ya que necesitamos una fuerte recuperación. Así que nada, voy a poner a prepararme la comida, que ya está casi lista, y luego, sin falta, me despido antes de la siestecilla, que hoy me la he ganado. Así que os veo nada, en cuanto a la sartén esté caliente, nos ponemos al lío. Pues bien amigos, ya está todo preparado, creo que se ve más o menos bien la ternera con el brócoli, perdón, esas pasas, que no se me caiga. Me encanta además la combinación, todo con su sal y sus especias para aderezar la carne. Aquí tenemos los 100 gramos de tortas de arroz, y evidentemente la suplementación preparada con la toma extra de leucina, que además podéis comprar en másmusculo.com. Así que nada, yo me dispongo a comer, a disfrutar de esta comida, que sin duda a mi cuerpo lo va a agradecer, y ahora sí que me despido poniendo la tele, porque me encanta a mediodía ver las noticias, sobre todo las noticias de mi comunidad autónoma, que con todo el movimiento político que hay, pues hace falta estar un poquito al día de todo. Así que, un fuerte abrazo, espero que os haya gustado, y como os dije, me encuentro a algo más de 13 semanas, con lo cual esto ha sido un ejemplo de mi día a día, de comida, de entrenamiento, y en un periodo que se encuentra entre lo que sería el off-season, y la entrada en pre-competición, que, aunque no hay ninguna fecha puesta de competiciones, sí que es mi obligación para poder mostrar un estado de forma óptimo, el hacer los deberes de cara a la feria del Arnold Classic, para estar en el stand de más musculo. Así que, seguramente, os veré a muchos de vosotros ahí, ha sido un placer, y espero hacer más vídeos, a veces no es sencillo, porque hacer un vídeo, pues lleva su trabajo, necesitas a alguien que te esté ayudando, y no siempre las posibilidades las tenemos. Pero bueno, de un modo u otro, nos las apañamos, y aunque sea algo más casero, menos profesional, pero sí que es más fidedigno y más real, que era la intención, como os he dicho antes. Un fuerte abrazo, y os veo en el próximo vídeo del Canal Más Músculo. ¡Suscríbete al canal!